...se logró lo importante que era dar a los 3.2. Ahora, cuarta victoria constructiva para una raza de partidos que se viene completado, ¿no? Cristal, Boyce y Cristal. Sí, vamos paso a paso. Fue importante ganar empujo, pero sobre todo ganar de local. Para mí siempre es importante ganar de local, es decir, que va al punto de visita, lo estamos haciendo. Y lo bueno es que estamos jugando bien, que estamos ganando por suerte. Estamos jugando bien, como dices, en el Cristal, en casa, tenemos que ser muy fuertes, y ahí viene a seguir a Boyce, la U. Pero vamos paso a paso, con nosotros encima final más, es hora de concentrar, mañana irnos a Tarma y pensar en el Cristal. ¿Cuáles son las que hay en la U? ¿Cuáles son las que hay en la U? Sí, vamos a buscar en la U, pero empatamos. O sea, eso es de locales, estamos haciendo esfuerzos un poquito más. Y es así, esto es así, ahorita estamos arriba, pero no vamos a estudiar tampoco nuestro equipo. Así que estamos paso a paso, logrando los objetivos que nos hemos trazado como grupo, y vamos bien. Se meten en cuarto, y están cerca los americanos. Sí, falta mucho, falta mucho. Yo, en los personales, prefiero ver, no ver la tabla, prefiero ir partido por partido, y después sí, cuando acaba todo, en la acción con mis compañeros, que quedarnos tranquilos, que sin el objetivo que nos hayamos trazado como grupo. ¿Cuál crees que es la clave de ADP para poder sostener estos resultados? ¿Qué cosa es lo que está dando el equipo, que de repente sea consolidada en esta parte de la U.S.? Para abajo, esfuerzo de los 11 o 20 jugadores que nos vamos a jugar. Yo no tuve la oportunidad de jugar cuatro fechas, estaba mi compañero, y todos estaban aptos. Todos estamos comprometidos con el equipo. Sabemos que en cada partido es una final. 15 días que vamos paso a paso, podemos ver la tabla, pero yo, en lo personal, no me gusta ver la tabla. Prefiero ir paso a paso una final más, y ya después, a fin de año, esperaba que todos nos agradecemos para que sea un objetivo. ¿Y aplaudos para la gente? ¿La gente de dónde está? ¿Están todos lados? Yo, el año pasado, que antes de la tarma estuve en la U, cuando nos vamos con ADP, ya desde ahí, dije, ¡guau!, tanta gente. Y no, ahora que estoy acá este año, la verdad que, que contento, contento, porque el lugar donde vamos, siempre hay bastante gente de tarma, lo que eso es bueno, y ahora, como tío, descansar y prepararnos para un partido de duro en casa.